El Partido Popular ha denunciado lo que ha definido como bajeza moral del alcalde al suplir, según afirman, su falta de argumentos con ataques personales hacia su principal opositor. Los populares consideran que es una vergüenza, han dicho textualmente que un alcalde con mayoría absoluta dedique su tiempo a insultar e intentar desprestigiar al presidente local del Partido Popular, método empleado ya por parte del PSOE y que dio como resultado, según afirman, dos sentencias que condenan a representantes socialistas a indemnizar a Pedro Valdés porque públicamente fue insultado y calumniado de forma continuada, dañando a un empresario, su empresa y sus trabajadores. El Partido Popular le pide al alcalde que no mienta y gestione bien Chipiona, que está asumida en la más absoluta ruina económica. Una gestión con promesas incumplidas continúan y que se dedica, según afirman, a crear enfrentamientos con el Parque Eólico Marino, dividiendo a la ciudadanía con el falso discurso de trabajo para todos. El Partido Popular afirma que es vergonzoso como intenta manipular a las asociaciones. La última muestra de ello, según señala el Partido Popular, fue reunirlas para una merienda e informarles a favor del Parque Eólico Marino, donde se llegó a la amenaza, según el Partido Popular, de que si no se ponen los molinos frente a la playa de regla, habrá que hacer centrales nucleares. Así, afirma que el Partido Popular no quiere oír hablar de centrales nucleares, por lo que entienden que estos comentarios se hacen con mala fe. El Partido Popular ve en todo esto una forma de distraer la atención en la fecha de pago de la contribución que el alcalde dijo que bajaría y lleva dos años de subidas desorbitadas, un 25 y un 15% de media, según los populares, además de subir todas las tasas e impuestos, el doble del IPC, cobrar el soterramiento de los contenedores de basura, gestiones nefastas de la piscina y el camping y los problemas con la Fiscalía por aprobar, presuntamente, facturas de servicios no prestados por la empresa de recogida de basura en Valdeconejos, timando de forma continuada, según los populares, a los chipioneros. Ya se lo anunciábamos la pasada semana y hoy, lunes 28 de septiembre, ha dado comienzo la campaña de vacunación contra la gripe estacional en todos los centros de salud de Andalucía. Una campaña que se extiende hasta el próximo 16 de octubre. Hoy ha comenzado la campaña de vacunación para la prevención de la gripe estacional que pone en marcha la Consejería de Salud. Una campaña que se extenderá hasta el 16 de octubre. El Centro de Salud de la localidad Tolosa Latour ha comenzado ya hoy lunes con el proceso de vacunación. La campaña está dirigida fundamentalmente a los mayores de 65 años, aunque se encuentren sanos, a personas de cualquier edad con determinados problemas crónicos de salud en los que la enfermedad puede acarrear consecuencias más graves, como problemas respiratorios severos o de corazón, cáncer y alteraciones del sistema inmunológico o metabólico, a personas que estén en contacto frecuente con estos colectivos y a profesionales de salud y de servicios comunitarios, tanto para su propia protección como para evitar el riesgo de contagio hacia las personas a las que atienden. Como novedades, la campaña de vacunación antigripal se ha adelantado este año al objeto de evitar la coincidencia temporal de la campaña de vacunación para la gripe estacional y la del nuevo virus de la gripe H1N1, en tanto se trata de grupos de riesgo diferentes. Además, se garantiza la adecuada protección contra la gripe estacional en su periodo de mayor incidencia entre los meses de noviembre y febrero. En este sentido, la Consejería de Salud aconseja acudir de forma escalonada a alguno de los 124 puntos de vacunación existentes en la provincia gaditana. En este sentido, para mayor comodidad y con el objetivo de evitar desplazamientos y colas innecesarias, la cita para la vacunación de los mayores de 65 años puede hacerse a través del teléfono de Salud Responde en el 902-505-060. También se puede realizar a través de la página web de la Junta de Andalucía. La Consejería de Salud ha completado la implantación en los centros sanitarios públicos de Andalucía de desfibriladores semiautomáticos externos para poder actuar con inmediatez en caso de que se produzca una parada cardiorrespiratoria en cualquier espacio sanitario. En total, se han distribuido 455 desfibriladores en distritos, hospitales y áreas de gestión sanitaria de las ocho provincias andaluzas. Concretamente, el Distrito Jerez-Costa Noroeste dispone de 39 nuevos desfibriladores semiautomáticos repartidos entre sus centros sanitarios de las localidades de Jerez, Trebujena, Sanlúcar y Chipiona, según informaron desde el Servicio Andaluz de Salud. Los otros dos distritos sanitarios de la provincia de Cádiz, Campo de Gibraltar y La Janda, cuentan con 15 y 2 desfibriladores respectivamente. Estos nuevos aparatos se suman a la dotación de otros 1.160 que ya habían repartido la Junta de Andalucía entre centros de atención primaria, hospitales, consultas de especialidades, centros de transfusión sanguínea y red de transporte urgente. Además, el Hospital de Jerez realiza desde hace años unos talleres dirigidos a familiares de pacientes con afecciones cardiopulmonares denominados Aprende a Cuidar tu Corazón. En ellos, los parientes aprenden las técnicas básicas de reanimación, ya que una actuación rápida y eficaz puede salvar vidas. Y estas que ven son imágenes de la nueva exposición de Marga Guerrero. Se trata de una exposición de técnicas mixtas denominada Arte Libre. Abría sus puertas el pasado viernes y permanecerá en la sala de exposiciones de la Peña El Chusco hasta el día 5 de octubre. Abría sus puertas el pasado viernes y permanecerá en la sala de exposiciones de la Peña El Chusco hasta el día 5 de octubre. Abría sus puertas el pasado viernes y permanecerá en la sala de exposiciones de la Peña El Chusco Abría sus puertas el pasado viernes y permanecerá en la sala deulos. Arte 얘는 al día 6 de octubre. Abría losuste a las aerol weiß המos tanques Miria la cara americana ¡Gracias por ver el video! Y a las 19 horas, 30 minutos. Hoy la farmacia de guardias, la farmacia Gutiérrez Américo en Isap Peral 27. Exposición de técnicas mixtas, arte libre puede visitarse en la sala de la Peña El Chusco hasta el día 5 de octubre. Viaje organizado a los baños árabes de Sancti Petri el sábado 3 de octubre a las 2 y media de la tarde y se regresará a las 9 de la noche, organiza la Delegación de Juventud. Y le recordamos la actuación del coro Sabor Añejo el sábado 3 de octubre a las 9 y media de la noche en la Peña Cruz del Mar. Pasamos al deporte. Todos los equipos del Chipiona contaron sus partidos por victoria este fin de semana menos los juveniles que perdieron 3-1 a domicilio. Victoria del Chipiona Club de Fútbol 1-0 ante el Deportes Romero en el último partido disputado en el Estadio Gutiérrez Américo el pasado domingo y con gol de Abraham en el minuto 51. Paco Martel nos da los detalles de lo que fue este partido. El Chipiona sufrió para vencer al Deporte Romero, que fue un equipo muy ordenado y con mucha juventud en sus filas. En el primer periodo del partido el Chipiona fue el que puso más empeño en llegar a la portería del Deporte Romero, pero le faltó acierto en los metros finales. Tomás, que debutaba como titular ante su afición, lo intentó y creó mucho peligro sobre el portal romerista. Lo que le faltó fue marcar, rasgó a un buen nivel. El Chipiona tuvo tres claras ocasiones de marcar. Tomás, minuto 6, Marto en el 20 y el mismo Tomás en el 30 se marchó de la defensa por velocidad, chutó y el guardameta Alberto desvió a Corne. Los romeristas tiraron a gol en dos ocasiones. Costa en el minuto 40 disparó y Álvaro sacó de la raya de meta. Y Aragón en el minuto 43 lanzó un disparo envenenado que Quique desvió a Corne. Tras la reanudación, el Chipiona salió decidido a solventar el partido y lo consiguió. Tras largas jugadas de atrás de Migue, Seda Tomás, este Abrán, que se va del central Tato, dispara y consigue el 1-0. Esto fue en el minuto 51. Los últimos diez minutos fueron del Chipiona, que pudo aumentar el marco.